Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en esta clase de la parte de programación veremos cómo cargar materiales automáticamente utilizando un XML que son conocidos como los datas, es decir, vamos a crear un módulo que cuando lo instalemos nos inserte en este caso productos. Bien, para ello lo primero que hacemos es accedemos a UDU vamos a About, activamos Desarrollador Bien, y lo que vamos a hacer es ir a Ventas, entramos a Producto y por ejemplo si abrimos este producto voy a pulsar en este caso disculpen, voy a ponerme sobre esta etiqueta ya, y me va a decir entonces que estamos en el modelo Product Empley lo ven ahí, Objeto, Product Empley ya, por tanto, aquí vamos a insertar vamos a demostrar que no existen para que no ya, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar Policarbonato ya, no existe en verdad, vamos entonces a hacer un módulo que inserte un listado de policarbonato para ello, lo que vamos a hacer es crear una carpeta le pongo MFAL con H, que es mis iniciales y le voy a poner Insert Product Template ok, está bien escrito Product Template, así mismo como está acá bien, perfecto entonces, acá, vamos a abrir ahora Sublime vamos a cerrar todo esto esto no porque me va a servir no, este no ya, vamos a remover, vamos a minimizar acá y vamos a decir acá que habrá una carpeta vamos a la torre D y vamos a buscar la carpeta del proyecto bien, que necesito necesito el fichero .init, por tanto, voy a ir a Tools mi Sniper este se tiene que llamar así, como está acá este lo voy a borrar ya, en este caso no me importa ningún modelo voy a dejarlo así solamente en blanco voy a ir a la torre D voy a ir a la torre D Voodoo buscamos clases acá le pegamos el nombre tenemos el primer archivo típico de una de un módulo ya, vamos a dar New File vamos a buscarlo en Sniper y buscar Open rp esto para la versión 9 recuerden no lo hagan con la versión 10 porque no va a funcionar archivos en Sniper hacerla mensaje listo entonces nombres el módulo insertar productos bien, Persona 0 1 y aquí escribimos que cosa es el módulo este módulo insertar productos bien ahora necesito la vista por tanto vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar data y dentro de data vamos a crear insert por lo que esto vamos a hablarlo para ahora aquí que vamos a colocar acá ya tengo acá un ejemplo que es muy parecido por tanto lo voy a utilizar no esté acá en data comience eso que está acá y yo se lo voy a explicar entonces vamos a salvarlo porque hay un error en extensión la extensión de ese archivo tiene que ser xml listo y una vez que está corregido abrimos dada buscamos y ahí entonces acá vamos a colocar los productos que vamos a insertar por ejemplo policarbonato carbonato alveolar cuánto vale vamos a suponer que vale 123.000 el precio y si se fijan lo que hago es acá le pongo note day pues cada vez que instalo el módulo no me sobre escriba este campo por tanto lo va a insertar una sola vez el lista el sprays que es un campo del producto en play que este que estará que es el que estamos intentando lo que va a hacer entonces le va a insertar automáticamente al producto en play le va a insertar policarbonato y con su precio ya entonces si quiere insertar otro ya lo que hago es copio esto lo pego aquí le tengo que poner 10 milímetros y aquí le voy a poner por ejemplo 12 milímetros vamos a agregar otro más ahí te vamos a poner 6 milímetros y vamos a cambiar el precio para que se valga menos y ya tenemos una estructura de datos creadas si yo quiero agregar un campo lo que tengo que hacer es venir acá y decir a ver qué campo quiero agregar por ejemplo me interesaría meter el peso buscamos acá y se llama weight ya o por ejemplo si queremos poner el volumen que se llama volumen y volumen volumen ya lo que hago entonces vengo acá le pongo volumen así está cierto correcto y qué tipo de campo es es un flow por tanto puede tener cualquier valor con un flotante flotante quiere decir que va a tener coma ok ya tengo esa estructura voy ahora a salvar todo y vamos a enlazar esta 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 inserción que es un xml por tanto acá yo tengo que poner data vengo acá copio el nombre no se preocupen que le voy a dejar el código en gist para que lo tenga y vamos a salvar todo ya bueno una vez que tengo listo el módulo opinar el p y el insert acá bueno aquí no me interesa realmente toda esta dependencia solamente le voy a dejar el producto porque realmente el producto tiene que estar sí o sí instalado ya éste es de quién va a depender el módulo acá puedes poner tu página web un poco módulo solamente me interesaría de producto así entonces lo voy a salvar ya ahora me voy a conectar a este servidor que está en la nube que es un servidor que acabo de subir para testing por tanto voy a usar putty me conecto al servidor uso el usuario y aquí estamos trabajando ahora en linux ya entonces que es lo que voy a hacer aquí aquí voy a aprovechar los comandos de de este libro que estoy trabajando de programación ya y ahora vamos a estos comandos déjame conectarme primero a la carpeta del módulo listo y una vez conectado lo voy a subir el módulo ya ahora sí vamos a ir al libro este libro lo voy a terminar se lo promete y lo voy a publicar no se preocupe lo voy a hacer es buscar los comandos de de docker todavía no me lo sé discúlpenme ya pegar y ahora ponemos uno entonces que lo que va a hacer esto le va a decir al docker que reinicie el contenedor youtube ya está reiniciado por tanto ahora si vamos a aplicaciones actualizar lista de precio ya una vez que actualizamos quitamos acá ponemos m falcon h y vamos a buscar insertar producto entonces en este momento lo voy a insertar si todo marcha bien y no tuvo ningún problema el módulo debería insertar estos dos productos para comprobarlo lo que haremos en este caso es ir a vamos a buscar al módulo de ventas y buscar productos esperemos que youtube ahora recargue el de nuevo la vista bien ya ya duro recargo entonces vamos a ir a ventas venta vamos a entrar a productos y el producto por ejemplo vamos a colocar 10 milímetros 12 para que sea más exacto acá está y no lo veo déjame ver qué pasó acá está el policarbonato 6 milímetros entonces ya sé lo que pasó y es muy fácil de darse cuenta este id tiene que ser único para cada uno de los productos por tanto si yo le pongo 111 que él hizo es sobreescribe el 1 por tanto yo lo voy a hacer es ponerle 2 y a este le voy a poner 3 eso nada más voy a salvarlo ya vamos a subir ahora de nuevo el módulo ya una vez que esté arriba y lo que nos toca es entonces resetear el docker está reseteado el docker ahora nos toca ir a aplicaciones y que bueno que pasó esto para que vean como ahora solamente te va a insertar lo que falta ya los id que faltan en este caso vamos a usar el sobre actualizar listas aplicaciones y aquí mfa con h porque yo siempre empiezo con las iniciales los módulos y acá lo voy a buscar entonces en este caso es el insert product vamos a usar sobre actualizar ya está actualizado bueno está todavía actualizando vamos ahora a ventas y en ventas vamos a productos y en producto ahora sí vamos a poner 10 milímetros nada vamos a revisar en lista a ver como lo puse pero tiene que estar insertado acá está es que 10 milímetros no puse ninguno fíjense que repetí 6 milímetros entonces tuvo un error que es lo que tengo que hacer solamente bien aquí dice 6 milímetros y acá dice 12 milímetros vamos a ver el laborato 12 milímetros 6 milímetros y me está insertando un 6 milímetros de nuevo es decir el id 1 no me lo modificó el inserto una sola vez por tanto este id no me lo va a cambiar entonces si yo quiero lo que tengo que hacer es dejar acá 6 milímetros y acá entonces tendríamos que colocar 10 milímetros entienden este proceso cada id se refiere a un producto vamos a salvarlo de nuevo vamos a subir ya una vez subido reseteamos el docker ya lo reseteamos el docker vamos ahora a aplicaciones actualizar lista de aplicaciones ya actualizamos la lista borramos acá mfa con h buscamos insertar producto actualizar ahora va a buscar ese id que está desactualizado lo va a corregir corregir y entonces vamos a venta vamos a productos y lo ponemos en modo tri quitamos acá y ponemos policarbonato a ver está con mayúscula cierto acá está y no me lo cambio no me lo cambio ya lo que vamos a hacer vamos a eliminarlo ya vamos a ir a aplicaciones vamos a desinstalar la aplicación que os voy a instalar y cerramos y cerramos ya ya vamos ahora a ver si lo inserto a los tres porque tenemos id1, id2 y id3 son tres separados por tanto si o si los tienen que insertar ventas productos y acá está y acá está seis, diez y doce tenemos todos los productos que hicimos ya y ahora por ejemplo si queremos que ponerle esto que hable producto ya hacer lo que sea esto que hable producto lo que tenemos que buscar este campo que dice esto que hable producto creo que se llama type el campo vamos a revisar acá está se llama type exactamente y en ese caso tendríamos que resolver el tema de la lista no voy a complicarlo y extender el módulo pero eh es así efectivamente como uno eh va insertando datos dentro eh lo podríamos hacer con cualquier otro módulo pero bueno eh la idea era hacerlo un poco más corto disculpen con los inconvenientes y nos vemos en el próximo video en la descripción del video le voy a dejar el link con este pequeño eh módulo que se lo voy a publicar en Github al tiro ya bien eso es todo, chao